O sea, el curso de razonamiento matemático, estamos empezando en la semana dos. Ya, no, lápiz y chica, linda. Ya, soluciona tu problema, Pincel, ahorita no estoy para ser de niñero, ¿ya? Ya, ya estamos 12, 03, 24. Propósito. Al amiguito le dicen dónde está en el boletín, ¿ya? Como es nuevo, está perdido el amigo. Propósito. Resolver operaciones con conjuntos. ¿Canario o cómo canario? No, canario, canario, canario. Pero me están diciendo canaria. Sí, pues. Canón. Canón, dicen. Canaria, sí. Ah, canán, ahí está, canán, sí, está bien. Cuidado, cuidado. Está bien, gracias, tema de salud. No, no, no. No, no, no. No, no. Siéntame. No, no, no. El muero. No, no, no. Siéntame, no. No, no, no. Se Frank. No, no. No, no. Ya te pondrás al día. Ya, por si acaso, hijita. No voy a esperar. Que te pongas a jugar. Y cuando quieras copias. No, no es así. No es así. No es así. Ya. Al que está jugando, me avisan para botarlo del salón, hijitos. Mentira, vienen a jugar. Ya, ahorita yo lo voy a cerrar. Ya, ahorita yo lo voy a cerrar. No estoy jugando, ahora estoy trabajando. Puedes conversar. Ya, ya, hijito. Después hablas. Después hablas. Bien. No, atento, por favor. Bien. Empezamos a trabajar. Escúchame. Vamos. A ti dibujar. Ya. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. No estoy por broma, hijito. No estoy por broma. No he venido para hacer chiste, ¿ah? He venido a trabajar, amiguito. Ya. A ver, voy a dibujar ahí dos conjuntos. Diagrama de Ben. Muy bien. Tú sí has aprendido, mi amigo, diagrama de Ben. ¿Ya? Diagrama de Ben es trabajar. Ajá. Claro, el año pasado tenías trabajar. Bien. Aquí tenemos a este conjunto, al conjunto A de Avión. Y aquí tenemos al conjunto B de Buen Profesor. Muy bien. Ahora, voy a colocar elementos. Mira, aquí voy a colocar el uno, aquí el dos, aquí el tres, el cuatro y el cinco. Ok. El primer, la primera operación que vamos a aprender, mis queridos muchachos, es este signo de acá. Este. 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 Ya. No estoy jugando. Ya. Ahí está la señorita Olga. Ahorita le voy a mandar a su casa. Ya no estoy por bromas. No estoy por bromas. Vamos a aprender este símbolo matemático. La U, la U, la U, la U. Esa la U, la U, la U. Se llama así, ve. Unión. Se llama así. Unión de conjuntos. A ver, silencio, amigo. Interacción. Se llama unión de conjuntos. Muy bien. Sí, tesorito. A ver. Y lo voy a expresar pintando. Ok. Pintando. Ok. Ok. A ver, a ver, a ver. La unión o me lo voy a pintar. La unión es todo lo que estoy pintando. Esa es unión. Ok. Ya, ya. No estoy jugando, amigo. No estoy jugando. Ya. Entonces. Claro. Muy bien. Muy bien. Ve que si sabes mentir al pobre papá, la mamá le hacen problema en casa. Muy bien. Eso me gusta. Que me digan que es fácil. Es tan fácil. Ya. Ahí está. Todo lo que he pintado es la unión. Entonces, la respuesta, tranquilo, sería así. A. Unión B. Sería todo lo que hemos pintado. O sea, el uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco. Esa es la respuesta. Está papayuca. 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 Ya. Sí, sí, voy a esperar. Copia, copia. Bonito, con paciencia. Ya, ya. No estoy jugando, hijito. No estoy. Ajá. La paciencia, la mamá, la ciencia. Ahí está. Me gustó tu verso, ya. Tu verso. Tu mensaje a la conciencia. Es un dicho que han dicho. No lo han dicho, pero lo han dicho. Oh, bien. Yo no he dicho lo que has dicho, pero te entiendo lo que has dicho. Es un dicho. Ya ha dicho el visco. No, ya, ya. Oye, mira, Alejandro. Estás empezando. Alejandro, estás empezando. No, ya, ya. Intersección se resuelve de esta manera. Fíjate. A ver, aquí vas a utilizar dos colores diferentes para poder entender. Mira, voy a pintar el conjunto A. Voy a pintar el conjunto A. Ahí lo tenemos, el conjunto A. Ok. Ya. Voy a pintar también el conjunto B, B. El conjunto B, B. Ok. El conjunto B, B, voy a pintar. Ahí lo tenemos. Ok. Sí, hijito, vas a hacer otro más. Ya. A ver, a ver, a ver. Escúchame. Ya. Ya. En qué parte, en qué sector se están cruzando los colores en el número tres. O sea que esto de aquí es la respuesta. Porque aquí, no estoy de broma, hijito, porque aquí se cruzan los colores. Intersección. Por eso se llama. Donde se cruzan los colores, los conjuntos. Entonces, A intersección B será la respuesta tres, porque en ese sector se cruzan los colores. Los dos sería la respuesta. Por ejemplo, ya. Ay. Ya entendió. Entonces, esta operación se llama intersección de conjuntos. Intersección de conjuntos. Ya. Facilito. Muy bien. Entonces, cuando tú tengas la U volteada, es la intersección de conjuntos. Está súper fácil. Súper, súper, súper fácil. Ya. Todavía no, hijito. Cálmate, cálmate. Espera, papito. Estás. Sí, sí. Teoría es necesario en el cuaderno. Bien. Vamos a aprender el último operación matemática y después vamos a ir al boletín. Ya. Atiendan, por favor. Ey. Vamos a aprender. En conjuntos también existe la resta. En conjuntos también existe la resta. ¿Ya? Ahora, a ver, hijito. Atiendan aquí. Ey, ey, ey. Ey, ey. Antes voy a explicarte algo interesante. En números, por ejemplo, si yo resto así, ¿ya? Si yo resto siete menos cinco. Cinco. Ya. Dime a qué es igual en números. Dos. Ya. Ahora, ahora, escúchame. Lo que quiero que te des cuenta, por favor. Ya. A ver, un favor, hijito. Un favor. Un favor. Lo que quiero que te des cuenta es, este cinco es el que quita, el que resta. O sea, el que está a ese lado es el que quita, el que resta. Este. Ok. Por eso, este cinco se le llama sustraendo, porque roba de sustraer. Se roba. Ya. Ahora, lo mismo ocurre en conjuntos. Mira, mira. Te voy a explicar. Te voy a explicar. Si aquí yo tengo A menos el conjunto B, ¿quién es el que roba, el que sustrae? B. Quiero que tengas en mente eso, ¿ok? Este es el que sustrae. Ese es el que roba, el que quita. Ya. Hasta ahí. Siempre el que está a este lado, quita. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, aquí es, ese es el que sustrae. Y, ¿cómo se resuelve? Mira, mira. Facilito. Te voy a explicar pintando. Escúchame, por favor. Por favor. Ahora sí, hijito. Ey, ey. Después no estén preguntando y orando, ¿ah? Ya. Mira. Voy a pintar todo el conjunto, que es la unión. Ay, aprovechá. Pinta rápido. Ya. Pinta rápido. ¿Por qué? Tú no quieres trabajar. Chistoso. Está bien, gracias. Te manda saludos. Ya. Mira. Ahora. ¿Quién es el que quita? Tu mamá. Oh, chistoso. ¿Qué tienes? Tu mamá. Tu bebé. Ya. Ahora, mira, 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 mira. El que quita es B. Entonces, si quita B, significa que la B va a desaparecer. Porque está quitando. La B desaparece. La B desaparece. Entonces, la B quita. Ya. Ahora, si desaparece la B, lo que queda es la respuesta. Lo que queda es la B. ¿Qué es lo que queda entonces? Uno y dos. Esa es la respuesta. ¿Ve? Ahora, hey. Pero, a ver, a ver, antes que me hagan la pregunta, al otro lado me han hecho la pregunta. Profesor, y si fuera al revés, también se resuelve. Ya, si fuera al revés, también se resuelve, ya. En este caso, si fuera al revés, ¿quién quita? A. En este caso, el que quita es la A. Ya. Entonces, si quita la A, desaparece la A. Y queda, ¿qué queda? Porque a tu abeja. Tu mamá, ¿cómo es tu mamá? Tu abeja. Cuatro, cinco. Esa es la respuesta. Fácil, Luis. Ya. Ahora, esto se llama diferencia de conjuntos. Anda nomás, huele rápido. Ahorita lo va a hacer, papito. Diferencia de conjuntos. Así se llama. Ya, ya, ya. Ya, ya. Un favorcito, hijo. No estoy por bromas. Ya. No estoy por bromas. Yo también me muero. Ya, ya. Vamos, vamos, copiando. Vamos, vamos, pero... Ya no, ya no. Ya. Voy a hacer otra operación que es el triangulito. Ya. La operación que es el triángulo. A ver. Ey. Escúchame. Para resolver lo del triángulo, primero lo que tengo que hacer es mirar, observar la intersección. Mirar, observar la intersección. Ya. Entonces, escucha, escúchame. Ey. Para poder hallar el A triangulito B, que ese triangulito recibe el nombre de diferencia simétrica. Repito. Ya. Después, después me hacen bromas. Diferencia simétrica. Así se llama el triangulito. Y cómo se resuelve. Escucha, escucha. Se quita la intersección. Se quita la intersección. O sea que... A ver, a ver, a ver, hijito. O sea, esto del medio desaparece. Esto se quita. Y entonces, si eso se quita, voy a pintar lo que queda. O sea, queda, parece unas alas, unas alitas. Ya. Entonces, si la intersección... Si la intersección se quita, lo que estoy pintando queda. Esa es la respuesta. Lo que he pintado queda. Porque la intersección quita. La intersección se elimina. Esto, lo que he pintado es la respuesta. Entonces, ¿la respuesta cuál será? Ya. Uno, dos, cuatro y cinco. Ya. Anda nomás, hijita. Voy a ir rápido. Ya. Y esto en conjunto se llama... Diferencia simétrica de conjuntos. Qué fácil. Ya. Ahí está el triángulo, amiguito. Ya. No estoy pa' bromas, hijita. Ya. Diferencia simétrica de conjuntos. Así se llama. Ahí está, Benjamin, tu pregunta. Ay, ya. Ya no dices cómo el año pasado, Beli. Ay, ya. Ya. Empezamos en el boletín, página dos. Ya. A ver, a ver. Ya. Deja de jugar, por favor. Deja de jugar. Ya. Mira. 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 Aquí voy a resolver lo que está dentro del paréntesis. Dice... Un ron. Un ratito. No pinten. Solamente miren, hijitos, por favor. Unión. El conjunto P con el conjunto R. Escúchame, escúchame, escúchame. Mira. Mira, voy a pintar esa unión. Un ratito, escúchame. Ya. El conjunto P. Ya. Ya. Voy a pintar junto con el conjunto. Ya. R. Ya. Ahí está. ¿Por qué lo has pintado así, profesor? Porque dice unión. Porque dice unión. Está unido. ¿Ok? Ya. Pero esa unión, si te das cuenta, dice intersección con Q. Ya. Entonces, observo Cúch. Ya, ya, ya. Un favor, hijito. Déjale hablar. Entiende. Voy a pintar ahora el conjunto Q. Y no, no pinte. Solamente mira. Solamente mira. Solamente mira para que aprendas. No, se le pintaste la punta, decían. Ya. Entonces. Ya. Creo que es, no sé quién voy a votar. Creo que es Catalina, ¿no? Ya. Mira, yo hablé con tus padres, Catalina. Ya. Un favor. Este. ¿Qué pasa atrás? Me vas a avisar, ¿ya? Quien habla, me avisa. Ahorita mismo lo voto en la clase. Yo no puedo estar renegando, ¿ya? Ya. No, no, no. Ya no voy a hablar con nadie, hijito. Ya no voy a hablar con nadie. Ya. A ver. Escuchen, por favor. Escúchame. Ya. Ahora, entonces, la intersección, recuerda, es donde se cruzan los conjuntos. ¿Dónde se cruzan? Claro. Si te das cuenta, se cruzan. Aquí, ve. Aquí, ve. Aquí. Aquí se cruzan. Ahí, ve. Entonces, la respuesta será en orden. Uno. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Siete. Nueve. Sí, siempre en orden. El menor al mayor. Ya. No he dicho que pinte. No he dicho que pinte. Ya. Ahora, ahora. Vamos al otro. Atento, por favor. Atento, atento. Ya, ya. No, no voy a hablar con nadie. No. El triángulo de Q y P. Ya. Entonces, voy a hacer Q y P. Ya. Ah, muy bien. A ver, Q y P es el grandazo, ¿sí o no? Sí. Ah, sí. Ya. Ahora, cuando es el triángulo, ¿quién se va? El triángulo. El cinco. El siete. El cuatro. Y el nueve. ¿Por qué el uno, Juan? Ya fuiste, ya fuiste. Ya. ¿Quién se va cuando es triángulo? Se va la intersección, que es cinco, siete y un. Y lo que ha quedado, lo que he pintado, es la respuesta. Entonces, aquí la respuesta será. Vamos, Alejandrito. Tú sí puedes. Un, dos, cinco, siete. En orden. Dos. Un, dos, tres. Cuatro. No hay cuatro. Ah, sí, sí, cuatro. Ahí está bien. Perdóname, casi lloro. Casi lloro. ¿Qué más? En orden. Seis. Ocho. Ocho. Biscocho. Ocho. Ocho. Nueve. Ah, ya, mira, estás empezando, Alejandro. Ah, nueve. Diez. Está bravo. Diez. Está bravo. Está bravo. Once y doce. Esa es la respuesta. Biscocho. Biscocho. Por fin comprendiste. Excelente, digitalina. Por fin comprendiste. Ya. Ah, ya. El último. Y aquí me quedo volviendo. Vamos a continuar, ya. El último, el último. El último. Sé que soy el último romántico. Ya, listo. A ver. Ay, me quiero cantar. Mira, la cu, la cuquita. La cuquita P. O sea, si la cuquita P, lo que queda es lo que estoy pintando. Fíjate, 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 fíjate. Claro. Esto que estoy pintando es lo que queda, ¿sí o no? Claro. Ahora sí están aprendiendo. Ahora sí están aprendiendo. Tres. Ocho. No, no te invoques, no te invoques. Diez, once. Facilísimo, ¿verdad? Se cruzan aquí los tres conjuntos. O sea, la intersección. ¿Ok? Ahora, aquí, un ratito tesorito. Aquí hay, este, una coma. Si miras bien, aquí hay una coma. Esa coma, esa coma significa todo lo que está afuera de ese cruce. O sea, todo lo que estoy pintando. Todo lo que está afuera, hijita linda. O sea, todo, todo lo que está afuera. Mira, mira. Ya, ya. Voy a ver, voy a terminar de pintar para que después digas, no entiendo. Todo lo que está afuera. O sea, todo. Todo lo que está afuera. 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 Claro. Todo lo que está afuera. La B. Ahí, ahí, ahí. Ahorita vamos a resolver. Ya. Entonces, ahí nomás la broma, amigo. Ahí nomás. La respuesta es todo lo que está afuera. ¿Ya? No, ya ve. Todo menos el 1. Entonces será el 2, el 3, así en orden. Ya. El 4, el 5, el 6. El 7, el 8, el 9, el 10, el 11, 12, 13, 14. Hasta ahí. Hasta el 14. ¿Ya? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahorita lo vamos a corregir. Ya. Por una comita esto. Por una comita esto lo que está afuera. Ya. En la B vamos a ver lo que está afuera. Ahí te voy a corregir. Voy a corregir. Voy a corregir. Ya. Ahí nomás. Ahí nomás, hijito. Ahí nomás. No, no estoy jugando, hijito. No estoy jugando. ¿Lo borramos? Sí, papito. Por eso con lápiz trabajamos. Para corregir. Ya. Nosotros ya queríamos hacer cero ya. Mira. Diferencia simétrica es lo que queda de P y Q. A ver, a ver. Lo que estoy pintando ahorita. Ya. Esto es la diferencia simétrica. A ver. De otro color lo voy a hacer. Para que no te palteis. Para que no te palteis. Ya. El amigo quiere verde. Ya. Verde. Ya, ya, ya. No estoy jugando. P. No estoy jugando. No estoy jugando. Eso. Sí. Verde. O. El origen. Ya. Aquí está. P. Y por este ladito. Q. Ya. Lo que está de verde es el triangulito. ¿Se acuerdan? Lo que acabo de explicar. Lo que está de verde es el triangulito. ¿Se acuerdan? Ya. Por la coma. Lo que está afuera será la respuesta. Ya. Por la coma. Lo que está afuera. Todo lo que está afuera. Todo lo que está afuera. Ya sabemos que. Ya. La respuesta es todo lo que está afuera. Ya. Sí. Ya. Ya. Pero acá hay una trampita. Escúchame. Escúchame. Después, hijito. Después, cantas. Después. Ya. La respuesta sería lo que está afuera. Y. Esto también es la respuesta porque también estaría afuera. No corresponde. Esto también es la respuesta. Todo lo rosadito es la respuesta. Ya. Ya. Entonces. En orden. Uno. Cinco. Ah, cinco. Después. Siete. Tres y tres. Dos está adentro en verde, pues, hijita. La amiga está soñando. Tres y catorce. Anda nomás, vuelve rapidito. Ya es tu costumbre. Anda nomás, vuelve rápido. ¿Se va a empezar a caer? ¿Qué cosita? Es que caer. Es que no me va a decir. Copia. Alejandro, se va. Copia, Alejandrito, por favor. O sea. ¿Me has copiado ahorita esto? ¿Ese es el cambio? ¿Puedo copiar acá? No sé. Sí, porque ocurre. Corre. Ya, apúrate, Alejandro. No te voy a explotar. A ver, escriban ahí nomás. Tarea. Esta tarea es para el próximo martes. Tarea. Páginas dos y tres. Páginas dos y tres del boletín. Voy a mandar solucionario. No se preocupen. Temprano. Ahorita estoy en clase. ¿En qué momento? Ahorita no se puede. Estoy en clase. Ya. Escuche. Esta tarea es para el próximo martes. O sea, tiene una semana para hacerlo. ¿Ya? Para la otra clase de razonamiento matemático, que es el próximo martes. ¿Qué es el próximo martes? Vamos. Anda nomás, huele rápido, Alejandro. Ya, cuidado con estar jugando, Alejandro. Anda, huele rápido. Apúrate porque te vas a perder la explicación para el ECA. Te vas a perder la explicación para el ECA. Alejandro. Jopsito, vente acá adelante, papá. Para que no te parezca Alejandro. Vente acá. Vente acá adelante. Déjalo solo, Alejandro. Vente acá adelante. 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 Vente acá adelante.